Y mientras Luffy continúa peleando que es golpeado, pero no se rinde Pero cuando cae que se abre un agujero y en el fondo había lava Pero Donachino está conmocionada, mientras los demás están deprimidos ya que no saben cuál será su bandera Pero en eso aparece el pez volador y se la regresa Y era por la orden de la niña y se van Y Frankie que había ido por el submarino y espanta a unos pingüinos Y Luffy por poco cae a la lava pero no hay mil ayuda Pero Donachino se burla de los piratas y Luffy se enfada y Y que lo manda a volar con todo y caza Y justo llegan los demás y Chopper comienza a gritar a Luffy pero Y todos a correr hacia el barco mientras dicen Y cuando llegan Frankie ya está a bordo y entonces Y cuando Luffy los alcanza se hacen los locos y cuando mira al Sony Y Luffy Mientras el pobre usó Y luego se van y vemos que todos lograron escapar pero Mientras los piratas Fenix se enfrentan al tipo de los clones Mientras se despiden de los muy voraz Mientras el pobre usó Y entonces